Antes de hacer esta obra que lleva más, es una obra más cómica, por decirlo de esta forma, quería tener un poco más de experiencia con el trabajo con las compañías, con los bailarines, y que los mismos bailarines tuvieran la experiencia de trabajar en grandes obras clásicas. El Quijote no solo lleva una gran dificultad técnica, sino que también una gran dificultad actoral. Y bueno, iba programando y me quedó justo en el 2014 El Quijote, y bueno, creo que es una obra muy interesante de ver, lo bueno que se está haciendo toda la producción aquí en el auditorio, como venimos haciendo, y bueno, con coreografía en este caso de Raúl y Silvia, dos coreógrafos que ya han trabajado con nosotros, que han montado Cascanueces y El Lago, y bueno, en esta oportunidad quise que trabajaran juntos en esta gran obra clásica como es El Quijote, y también incorporar y seguir incorporando el equipo de Claudia Sánchez en iluminación y Hugo Millán en lo que es escenografía y vestuario. En este caso, mil alumnos de escuelas rurales de todo el país, creo que es maravilloso que tengan la posibilidad no solo de ver un ballet, sino también dentro del ballet, vos ves movimiento, tenés la música, tenés la arquitectura por la escenografía, vestuario, la iluminación, digamos, le abrís un mundo de imaginación y un mundo de esa posibilidad de quizás descubrir su talento o descubrir lo que quizás no tenían antes la posibilidad, porque no lo han visto, de decir, ah, yo quiero hacer eso, quiero ser un iluminador, quiero ser un escenógrafo, quiero ser un bailarín. Entonces creo que es muy importante que esto que se está haciendo ahora, que sea ya como una obligación de todos los años, de traer a niños del interior, sobre todo, a que tengan la posibilidad de ver estas grandes producciones que, bueno, que por la dimensión de lo que es la compañía, de lo que es escenografía, todo, se pueda hacer solo aquí en Montevideo, ¿no? Entonces, que ellos tengan la posibilidad de ver, porque es un incentivo también para dónde quieren ir en su futuro, ¿no? Digamos, una de las cosas de las plus que tiene es que, bueno, que toda la producción se saca, ¿no? Que los diseñadores, que el trabajo de los talleres, la mano de obra, todo se hace acá, se hace en este momento, se hace en el auditorio, en el cual realmente los talleres están trabajando muy bien y es una forma de seguir manteniendo que toda esa gente que por primera vez está haciendo un vestuario de ballet o está haciendo un tutú o está dando un telón o haciendo un carro para el primer acto de Quijote, digamos, sigue evolucionando y que cada vez que se tiene que hacer un carro dentro de dos o tres años tenga ya la experiencia de haber hecho uno y poder agregarle algo más de la parte artística de cada uno. Creo que eso ayuda no solo por ese lado, sino también económicamente. Sabes que el dinero que uno aporta a estas producciones queda en el país, porque todo se compra acá y al mismo tiempo en un futuro cuando se repita la obra, porque son obras que cada tres o cuatro años son obras que se vuelven a repetir y ya todo el costo que se puso es ganancia. Entonces, esa posibilidad de hacerlo, que no en todos los teatros del mundo tienen la posibilidad de tener sus talleres en el propio teatro, genera una seguridad y un lugar de trabajo para diferentes áreas que es muy importante, no solo para lo que es un espectáculo de ballet, sino también de ópera o cualquier espectáculo que se cree aquí en el auditorio. Muchas gracias. Gracias.